Bueno, estoy en presencia del Príncipe Carín, estamos por acá por el Barceló, en Santo Domingo, República Dominicana. Hermano, un placer, buenas tardes, en nuestro programa Más Noticias con Benjamín de Higüey. Gracias por la invitación. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo tú estás? Estoy bien, estoy bien aquí, apoyando a Manuel Martínez, que es el único candidato por política de República Dominicana desde 1844, que literalmente ha hecho algo diferente, como el reciclaje y tener su país, su ciudad limpia. Abel Martínez fue diputado, presidente de la Cámara, ahora es alcalde de la segunda capital de España. Sí, yo sé, ha ganado 5-5, sí, yo sé. Ok, ok. Cuéntame, entonces tú estás rumbo a que Abel sea candidato y después presidente. Yo quiero que él sea, él sea, que gane la primaria, que gane la primaria, ese es el primer paso. Sí. Después hablamos. Cuéntame como Karim, no sé, usted ha aspirado una vez a la presidencia, tiene algún partido, está trabajando independientemente, a favor de Abel Martínez en todo el país. Repito de nuevo, ese es el único hombre. Yo estoy aquí porque a mí no me gusta la política, yo estoy en la política porque los políticos no están en el trabajo, pero Abel Martínez literalmente tiene su ciudad que parece como Japón o Miami o Dubái. Tiene su ciudad. Ok. Karim, cuéntame a parte de políticos, a obras sociales, a lugares, gente necesitada, ya que la República Dominicana pasa en el mundo, pero en la República Dominicana hay crisis por el COVID, por Rusia, por Ucrania. ¿Te mantienes siempre haciendo obra a favor de gente necesitada? Bueno, esto va a decir antes de eso. Cuando yo tenía 17 años, por ejemplo, a mi profesora le robaron el carro y yo, cuando yo tenía 17 años, en 11, yo le regalé un carro a la profesora porque yo lo hago, yo trabajo, yo ayudo desde chiquito. Lamentablemente, no se puede hacer así de poquito a poquito, hay que resolver el problema desde la raíz y la única manera lamentablemente es con la política. Y yo creo que un tigre como Abel, él tiene la bola para poder hacer también, porque él también era necesario, él también era necesario. Él tiene bola, el tigre, él es travesar la vaina. Sí, sí. Karim, lo que vive la República Dominicana, Rusia, Ucrania, la pandemia está un poco lenta. ¿Eso es mundial o...? ¿Cuál es tu opinión? Eso afecta un poquito a la República Dominicana, pero la República Dominicana es un país más rico que Suiza y Abel lo va a entender conmigo. Porque yo a él le voy a presentar a la gente mía de Dubái, de Qatar, de Kuwait, y yo voy a venir con el dinero. Y Abel no va a poner traba, como lo corrupto nuevo. ¿No tiene miedo que le vayan a hacer algo en la convención, ya que tú sabes que siempre pasa? Porque Danilo, oye, Danilo, 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 Danilo tiene mucha experiencia, Danilo sabe que este hombre está 80-20, o sea, no hay manera que él quiera poner a hacer lo que hizo la última vez. Hale un llamado a Danilo, porque dicen que la candidata... No, no, es que él ya sabe. Que la candidata, él dice que la vicepresidenta... Tiene un once, eso, once. Dilele, Danilo, vete por aquí, ¿verdad? No, sí, sí, yo lo voy a llamar esta semana. A Danilo, amiguito mío. Gracias al príncipe Karim, quien es un hombre con una obra de servicio, también está con el candidato Abel Martínez, para que sea candidato. ¿Cuándo es? ¿En octubre? En octubre, son cuatro meses, pasa rápido. Y después, ¿tú crees que le gana el presidente Abinader también? ¿Se lo lleva? No, no, le va a ganar, sí, le va a ganar. Lo que pasa es que hay segunda vuelta, primer paso, vamos a ganar. Bueno, y después abrigamos, ¿qué podemos hacer? Gracias al príncipe Karim, estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Más noticias con Benjamín, la gente que está en la televisión, en YouTube, en la página. Gracias por el momento de todo.